Seguimos por acá los amigos de Grupo Renovente con los correditos Esto ya por nombre el corrido del flaco y esto dice A mi me dicen el flaco, mi nombre poco lo saben Yo soy la sombra del viejo, aunque mucho no les cuadre Me gusta chambear tranquilo y dando mi mano a mis amistades Números claves y letras las que forman el corrido Saludos a mis hermanos, los que están en el presidio La familia es lo primero y tengan presente que cuentan conmigo No me gusta la violencia, ni tampoco los problemas Me gusta mi estereo tranquilo, mejor cambiemos el tema El león siempre respetado, más por el colmillo que por su melena También me gusta la fiesta, eso si todo calmado Cuando el agua está revuelta, tienes que andar con cuidado No quiero publicidad, ni para el trabajo, soy muy reservado Un abrazo pa' mi padre, hombre de gran experiencia Aquí estamos bien pendientes, sabes que conmigo cuentas Ahí dejo el abecedario, para mi apellido escojan la letra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!